Esta Navidad, pues, se ha estrenado un montón de cosas en diferentes redes sociales, bueno, en diferentes plataformas de streaming, no redes sociales, obviamente. Es que la cabeza de verdad me funciona regular. Yo creo que es la sobredosis de polvorones de estos últimos 30 días. Pero bueno, el tema es que se ha estrenado un montón de películas, muchas de familiares, muchas infantiles, y hoy voy a hablaros de una de estas películas infantiles que se ha estrenado en Netflix y que está causando, vamos a ser claros, problemas familiares. Porque los niños la están, vamos, la están amando y los adultos la odian. Es una cinta que es una continuación de una película de, bueno, pues una película juvenil de un director que nos sorprendió a todos cuando empezó a hacer películas para niños, que es Robert Rodríguez. La película se llama Super Niños y es la continuación de, bueno, entre corollas, spin-off, remé, segunda parte, secuelas, no lo sabemos muy bien, mismo universo, etcétera, de Sharkboy y Lavagirl. Vamos, básicamente una película de, pues eso, de Robert Rodríguez, de cuando hacía películas para niños. Y se ha estrenado el día 25 de diciembre del pasado año y, bueno, pues es un entretenimiento familiar muy majo. Las cosas como son, a mí me ha gustado. Sé que me ves a pegar, sé que hay gente que directamente la odia a muerte, pero ahí están, 50 millones de visionados en tres días, 50 millones de visionados, informó Netflix, en tres días. Bueno, en realidad lo informó Robert Rodríguez y ya encargada la segunda parte. Así que Netflix creo que va a apostar cada, por lo menos cada Navidad o cada dos Navidades por un nuevo Super Niños, que es la película de la que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Pero antes de hablaros de Super Niños, me gustaría pediros, como siempre, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita y todas esas cosas que se piden. Porque así crecimos, uy, crecimos, crecemos, así crecemos y, bueno, pues podemos seguir adelante en esto de hacer vídeos. Hola, piratas, mi nombre es Tony Camacho y esto es La Cueva del Goonie. Bueno, pues Super Niños, llegó prácticamente sin aviso porque en noviembre, finales de noviembre fue cuando se publicó el primer tráiler y nos enteramos de esta nueva película de Robert Rodríguez, una película familiar, y cuando digo familiar me refiero a que la ha hecho en familia, porque entre él y sus hijos lo hacen todo, dirigen, ponen la banda sonora, hacen los efectos especiales, escriben el guión, etcétera, etcétera. O sea, Robert Rodríguez y sus colegas y sus amigos y su familia, porque encima los amigos, los colegas son los actores mayores de esta película de aventuras infantil. Esto es una película de aventuras infantil. Eso quiero que quede desde todo momento muy clarito. Estamos hablando de una película que tiene un público objetivo, que es niños entre 6 y 12 años. De hecho, más de 12 años la película puede resultar bastante tonta, pero si estás entre 5 y 12 años te va a parecer una auténtica gozada. Es así. Pues es una película llena de aventuras, llena de colorines, llena de efectos especiales de magia, de superhéroes y de emoción. Y además está bien rodada, porque Robert Rodríguez sabe hacer estas cosas. Como ya sabéis, hizo Spide Kids en toda la trilogía, que fue un pelotazo en su momento. De hecho, fue de las primeras películas donde los papeles protagonistas eran de latinos y había inclusión sin ser forzada. Además, nos presentaba machete. O sea, es que, a ver, estamos hablando de Robert Rodríguez. Y bueno, pues en esta película se reúne también de sus colegas. Está por aquí Pedro Pascal, está Pillon Cachapra, bueno, están todos sus colegas. Están Charboik y Lavagel, ¿sí? Vuelven a... bueno, solo vuelve Lavagel porque Charboik parece toda película con el gorrito puesto para que no sepamos que Tyler Lundner, el lobito de crepúsculo, no quiso participar en la secuela. Pero su compañera sí. Y bueno, pues lo que vemos aquí es una invasión extraterrestre que secuestra a todos los grandes superhéroes de la Tierra. Unos superhéroes que, si bien la gente los quiere mucho, también están un poquito hartos de ellos porque destrozan todo cada vez que tienen que arreglar algo. O sea, destrozan la ciudad, destrozan las calles, destrozan los edificios para solucionar problemas, pues, de invasiones extraterrestres, de invasiones alienígenas, etc. También sale Christian Eilater. Es que falta Nicolas Cage. Si saliera aquí ni con aquella, es que estaban todos, ¿no? Bueno, pues, básicamente esto es lo que ocurre en estas superniños. Entonces, extraterrestres agarran a todos los grandes superhéroes de la Tierra, los tienen secuestrados y sus hijos tienen que tomar el relevo generacional e intentar ir a arreglar todo lo que han hecho estos extraterrestres y rescatar a sus padres. Y por medio, pues, una película de aventuras típica infantil. Una película llena de magia, porque tiene mucha magia, en forma de efectos especiales, en forma de la historia en sí, en forma de, pues, de los diferentes tipos de poderes. Algunos poderes son completamente alucinantes. Hay un chico que va tan rápido, tan rápido, tan rápido, que se colapsa en sí mismo y se llama Relentí. Y entonces lo que hace es que va como a cámara lenta, ¿no? Es maravilloso verle moverse todo el rato así como a cámara lenta. Es buenísimo. Después tenemos un chico que tiene todos los poderes del mundo, absolutamente todos, pero no sabe elegirlos ni usarlos. O sea, en ningún momento es capaz de llamar al poder que necesita y siempre, pues, es un desastre, ¿no? Tenemos otro chico que cambia de aspecto y después tenemos a la hija de Padre Pascal, que sería la protagonista y que es la única hija de superhéroes que no tiene ningún tipo de poder. Y, bueno, pues, se enfrentan a este grupo de extraterrestres con testáculos y con conspiración internacional y todo muy loco y todo muy divertido. Muchos efectos especiales, muchos colorines y una historia muy loca, muy, muy loca, con su típica escena de huida, con la típica escena de entrenamiento de centro comercial y con gran final lleno de efectos digitales 3D por un tubo, en plan apaladas, efectos digitales y muy en la estética de lo que hace Robert Rodríguez cuando hace productos para niños. O sea, es muy en la estética de Spice Kids, de, bueno, de Sarvoig y Lavagel. En ese rollito está la película. Eso es así. Y la verdad es que yo la disfruté. O sea, disfruté mucho de esta cinta porque desconecté el cerebro y decidí, bueno, pues, esto es lo que es, tampoco hay que volverse loco y voy a desconectar el cerebro y a disfrutar del viaje que me quiere dar Robert Rodríguez. Y en ese aspecto, pues, oye, pues es una película que está correctamente dirigida, con un ritmo muy alocado, claro, está hecha para que un niño pequeño no quite los ojos de la pantalla, con chistes, pues, incluso algunos graciosetes, pero sobre todo centrado, pues, ya os digo, en humor muy, 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 muy para niños, ¿no? Es una película para niños, es así, o sea, no burquéis otra cosa que no sea una película exclusivamente para niños. Y claro, como película para niños, a los adultos no la vais a disfrutar igual porque no, 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 esto no es Pixar. Esto no tiene mensajes extraños para los adultos que llevan al niño al cine. Como esto está en Netflix y le vas a dar al play y puedes dejar al niño allí, mientras que tú estás haciendo huevos fritos, pues, le importas un pimiento. O sea, tú como adulto le importas un pimiento y puede ser que sufras mucho de ver esta película, pero si desconectas el cerebro y dices, pues, voy a disfrutar con mi niño o mi niña de esta película, pues, lo vas a disfrutar y lo vas a pasar en grande porque, ya os digo, es un entretenimiento familiar muy majo, muy, muy, muy majo. A mí me ha encantado las cosas como son. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre pediros que, si no estáis suscritos, os suscribáis y le deis a la campanita, que le deis un buen like al vídeo, lo compartís en vuestras redes sociales. Mis redes sociales, como siempre, están por aquí. Y lo único que me queda es deciros la palabra del día que tenéis que dejar en los comentarios si habéis llegado hasta el final del vídeo, que ahora, como son más cortos, tampoco os tiene que costar tanto. Estamos hablando de que la palabra elegida de hoy es denigrar, que según el diccionario de la Real Academia Española, significa deslustrar, ofender la opinión o la fama de alguien. Así que si habéis llegado hasta el final, dejadme en el comentario denigrar y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!